Barajas, él es analista en pensiones y afores. Miguel Augusto, en la nueva reforma de pensiones del gobierno federal, la pregunta está destinada al fracaso, sobre todo hablando a mediano o largo plazo, o considera que el envejecimiento poblacional podría colapsar este fondo, Augusto? Leonardo, un placer estar contigo y con tu auditorio. Muy buena pregunta, mira. De hecho, el sistema de pensiones, el sistema financiero, está condenado al fracaso, perdón el ruido de fondo, se está condenado al fracaso, la situación es que tarde o temprano el destino nos va a alcanzar. Sin embargo, el gobierno está haciendo parches en los procesos, pero se debe seguir garantizando el sistema de salud y el sistema pensionario en México. Oye, Augusto, pero fíjate que eso que estás comentando, de que este sistema está destinado al fracaso, ya lo estamos viviendo, y tan solo platicamos en los reportajes que mostramos del régimen 73, que en esa época los que han cotizado en ese régimen, pues eran digamos que pocos adultos mayores, vivían menos hace 30, 40 años, y pues ahora hay menos trabajadores que cotizan en el Seguro Social o el Issste, y hay mucho más adultos mayores que viven más años, y bueno, no quiero pensar de aquí a 20 años, pues quién va a poder sostener a los adultos mayores, y si es preocupante. Bastante, bastante, Leonardo. Lo que tú bien comentas, la pirámide generacional, por ejemplo, hablando en Ley 73, se invirtió. Si en la base teníamos a 50 personas cotizando, mantenían en la punta a los pensionados. Ahorita esa pirámide está invertida. ¿Sí me explico? Ahora, en la Ley 97, hay que tomar en cuenta que prácticamente los trabajadores lo que les dan es una alcancía, y les dicen ahorra, porque con lo que tú ahorres en toda tu vida laboral, vas a pagar tu pensión. No así en la Ley 73, que es una pensión muy generosa. Me llama la atención lo que se comentó el presidente, que se va a hacer un gran fondo, dice, de pensiones para al menos los siguientes 15, 20 años garantizar la pensión, que 40 mil millones vendrán de los fondos no reclamados, de los adultos mayores de 70 años. Hay otros especialistas que reclaman, pues cómo, si ese fondo, si la persona murió, debería de pasar a la viuda, o debería de pasar a otra persona. En fin, aquí el asunto es que uno, no sabemos exactamente si se va a hacer ese fondo de 40 mil millones, y además dicen que de los remanentes, de las ganancias de las mega obras, por ejemplo, un Tren Maya que finalmente todavía no lo terminan, finalmente tiene pocos pasajeros, se descompone, una refinería Dos Bocas que no refina, por más que dice el presidente que sí, pero no está refinando. También dice que de una línea aérea como Mexicana, que va vacía de pasajeros. En fin, parecen como promesas vacías que son difíciles que se pueda cumplir. Así es, Leonardo. Te voy a dar un dato duro y gracias por la oportunidad. Fíjate que la condición, lo que habían comentado, es que los fondos que se iban a ir al Banco Bienestar eran de la FORE de personas mayores de 70 años inactivos. Bueno, al día de hoy, el dato duro es que tienen nombre y apellido las personas activas con más de 70 años que se pensionaron y al retirar, al querer retirar sus recursos de la FORE, las A FORE le dicen que no tienen ni idea cómo se puede recuperar ese dinero. Se llevaron dinero de gente activa. Y ya lo comenté que era muy peligroso el tomar el dinero de las AFORES. Si bien este modelo se copió de Chile, normalmente cuando le copias a alguien, le copias al más aplicado, no fue este el caso. Entonces, vienen situaciones con aristas muy agudas. Oye, Augusto, ahorita me acordé de este otro instituto para dobler al pueblo lo robado, que dice el presidente, que pues ahí también va a ser un fondo. Pero pues, ¿cómo? Si este instituto ha tenido denuncias penales que ahí están y no han hecho nada de robo de joyas, de vehículos y de bienes que han incautado al crimen organizado. Entonces, ¿cómo van a tomar dinero de ahí si ha habido robos internamente? Sí, totalmente. Y lo que más asusta, Leonardo, no es que hayan tomado el de los supuestamente inactivos, tomaron de activos también. Y no hay forma todavía que le puedan pagar. La situación es que ya se abrió la caja de Pandora. Al rato van los de 60 y más y todo eso. Situaciones que pasaron en Sudamérica. Y al día de hoy, los trabajadores están sin dinero. Pues algo, algo se tendrá que hacer. Evidentemente, pues no se puede abandonar a los adultos mayores. Y además, quienes se dedicaron pues toda una vida de esfuerzo y de trabajo. Augusto, le pido que continúe un minutito más con nosotros. Le voy a hacer otras preguntas. Para eso vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy, muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado, Augusto Barajas, analista en pensiones y afuero y responder las siguientes preguntas, solo con un sí o con uno. No más sí o no. ¿Le parece bien? Perfecto, sí. Venga. Muy bien, vamos a la pregunta número uno. Augusto, ¿considera que para el gobierno realmente ha sido prioritario el apoyo a los adultos mayores? No. Vamos a la pregunta número dos. ¿Los programas sociales como la pensión a adultos mayores considera que es más una estrategia para obtener votos que una preocupación real por su seguridad o estabilidad? Sí, siempre lo ha sido. Vamos a la pregunta número tres. Ante el aumento de la esperanza de vida y la crisis de pensiones, ¿considera que nuestro país está destinado a ser un país de ancianos pobres? No. Vamos a la pregunta número cuatro. ¿Considera que son débiles las leyes o faltan leyes en México para hacer frente al abandono del adulto mayor? Sí, claro. Y vamos a la última pregunta, la número cinco. ¿Las empresas en México deberían incorporar por ley adultos mayores en su plantilla laboral? Sí. Gracias, gracias Miguel Augusto Barajas, analista en Pensiones y Afores, por haber estado con nosotros en Expediencia Men y le mandamos un fuerte fuerte abrazo.